Hola ninjas, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Naruto Tuboruto Shinobi Striker Que os voy a enseñar hoy, muy sencillo, estamos con Duque y os voy a enseñar los nuevos peinados Si, hay nuevos peinados que se pueden conseguir en el Naruto Tuboruto Shinobi Striker Y es que cuestan dinero del juego, y la verdad es que están bastante bien Y hoy en este video os voy a enseñar donde conseguir los nuevos peinados Que la verdad, os van a gustar, así que mi nombre es Mark, podéis darle un buen like a este video Suscribiros al canal si no os habéis suscrito y si queréis más vídeos de Naruto Tuboruto Shinobi Striker Obviamente, y nada más allá, mi nombre es Mark, nada más que decir, os voy a enseñar los nuevos peinados Para vuestro avatar, en Naruto Tuboruto Shinobi Striker Bien, ninjas, esto lo habréis visto en el tutorial, si lo habéis hecho, vale Que es lo que tenéis que hacer para conseguir los nuevos peinados Básicamente tener dinero del juego, pero donde se encuentran Pues bueno, los peinados se encuentran en la tienda de herramientas ninja, vale, donde ten ten Esta tienda te permite, eh, tasar tus pergaminos La tasación de pergaminos significa que tú tienes pergaminos y ellos te los tasan Y te van dando objetos a cambio de pergaminos, vale Pero en la sección de comprar, podemos comprar para nuestro avatar, partes de nuestro avatar Nuevos cabellos, nuevos peinados Para a la hora de crear personajes poder ponerlos, ¿no? Tenemos pinturas faciales, por ejemplo, también A mí no me llaman mucho la atención las pinturas faciales No me gustan Pero bueno, tenemos pinturas faciales y tenemos cositas que para nuestro personaje Puede estar bastante bien Para aquel que le guste Se desbloquean con dinero del juego Yo actualmente tengo 120, no he jugado mucho Cinta para la cabeza También desbloqueamos cintas Que están bastante bien Simplemente lo único que cambia es el logotipo Yo llevo el de la villa de la hoja, creo que es Y títulos también podemos cambiar, ¿vale? Títulos, niña de la hoja, de la arena, de la niña, de la... Bueno, un montón de títulos que hay Pero lo más importante son los cabellos, ¿vale? Los cabellos la verdad es que me gustan bastante Algunos son muy, muy bonitos Otros como este no me gustan Ya sabéis que los cabellos se mueven Ojalá esto en el Xenoverse 3, ¿eh? Los cabellos se mueven Luego tenemos el peinado 14 Este está bastante bien Este me gusta Tenemos el 15 Que también está muy bien Un poquito emo Tenemos el 16 Que me gusta también El 17 Si te queréis parecer a Novita Este también está muy bien Luego tenemos este Que este ya es muy conocido por la gente Y se lo pone El peinado número 20 El 21 Os los voy a enseñar, ¿vale? Todos los peinados que no están en la creación de personaje Pero sí que están aquí en En la tienda de herramientas ninja, ¿vale? De Tentén Este es un poco raro Me recuerda a... Este de X-Men El que mueve las... Los metales Ahora no me acuerdo cómo se llamaban Tengo Lex Luthor en la cabeza No sé si era Luthor No me acuerdo ¿Era Luthor? Creo que era Luthor No me acuerdo Eh... Estos son los nuevos peinados Las monedas supongo que las podéis conseguir Con misiones cooperativas O con misiones en multijugador Aún no he jugado El multijugador Y es que haremos un directo De Naruto, Tuvultos y Novi Striker Porque creo que ese juego Al ser... Al no tener historia Y ser juego de combates Creo que merece la pena Hacer directos De este juego Y combatir, ¿no? Dicho esto Eh... Esto tenía que enseñaroslo Tenía que ponernos al día Con el tema de Eh... Las... Las habilidades Las misiones Donde se consiguen las ropas Y demás Y bueno Eh... Es un placer estar aquí con todos vosotros Compartir esta aventura En Naruto, Tuvultos y Novi Striker Con todos vosotros La verdad es que estoy muy contento De participar En esta nueva aventura De tener este juego Muy presente en el canal Junto a Dragon Ball Xenoverse 2 Y la verdad es que Este juego me está llamando Muchísimo la atención Tanto los personajes Como se mueven Los cabellos Los peinados Un Dragon Ball Xenoverse 3 Así Sería realmente brutal Pues bueno chicos Desde... Mi personaje Duque Os tengo que dejar Esto es todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Para más vídeos de Naruto Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos en un siguiente vídeo Hasta la próxima Saiyans Saiyans Ninja Chao 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 ¡Gracias!